Debemos destacar la valiosa participación de Erick Lagos Hernández solicitando otros dos centros de acopio para la región. Sin duda esto va a traer beneficios importantes en este evento. Quiero decirles a ustedes que ya presentamos el evento donde estuvo presente, donde ya habló el presidente de Isla también, José María Ramón Aguirre, quien le dio la bienvenida al gobernador Javier Duarte. Y más adelante vemos como el gobernador lo llama su aliado para el progreso. Hay cinco puentes en el camino a Totoloche, hay el proyecto para la planta de tratamientos de agos residuales y ahora esta planta Liconza que es del grupo Lechebuena y que ahora va a ser una filial de Liconza en la región y que esto da estabilidad económica a los productores de leche que están afiliados a Lechebuena. Y si usted quiere pertenecer a este grupo, pues también afílice lo más pronto posible. Hay oportunidad de entregar su leche, que se la compren nada más y hay oportunidad de ser parte de la asociación. Así es que muy importante todo esto. Bueno, pues quiero decirles a ustedes que el gobernador Javier Duarte concedió una entrevista muy breve, muy breve pero muy sustanciosa para los medios de comunicación que acudimos a cubrir este evento. Avelino Barrientos Castro, presidente de la Sociedad de Productores de Lechebuena, habló para este espacio de noticias para comentar los proyectos como Asociación de Lecheros. Bueno, de buscar el pago en tiempo y forma y el precio justo. Es lo que siempre hemos venido buscando y por eso desde hace una fecha para acá hemos venido avanzando en las pláticas hasta que finalmente hoy se llegó a concretar. Dijo que ahora el convenio de la entrega de leche se realizará en el nuevo centro de acopio de Liconza. Aseguró que actualmente se captan diario 8.000 litros de leche fría y otros tantos en caliente. Cuando nosotros nos dieron un plazo de un mes, porque nos comentaron que estaban arreglando unos hilos y que no podían ahorita almacenar mucho, pero dicen un mes ya agarramos todo el volumen, no hay problema. Para mínimo son 7.000 litros diarios y para máximo el compromiso con ello es agarrar toda la leche que hay. En relación al trato que sostenían con otra empresa recolectora de leche, señaló que se está finiquitando de muy buena manera. Después cuando se hizo el convenio le dijimos, bueno, hay un mes para iniciar adelante, no hay ningún problema. Entonces, bueno, las relaciones ahí están. Inclusive todavía hoy le seguimos entregando parte de ahí, ¿no? Porque nos ha pedido, bueno, váyanme dando chance mientras yo me acomodo consigo más y así se ha hecho. Don Abelino Barrientos, presidente de Leche Buena, fue claro al decir que los lecheros están careciendo de tecnificación, por lo cual no pueden entregar leche con estándares de calidad. Aquí muchos compañeros se han visto muy limitados por la solvencia económica, ¿no? Y producir ahorita una leche de calidad pues no es fácil con la norma que nos lo está pidiendo la empresa. Porque tenemos muchos compañeros que su orden es manual y mientras no vayamos trabajando, no procuremos buscar apoyo para poder tecnificar un poco, por la leche siempre va a venir contaminada porque siempre pasa por la mano del hombre, la leche que pasa por la mano del hombre, quiera o no se contamina. Por último, invitó a más productores a unirse a la Sociedad de Leche Buena. La sociedad también está abierta para asociarse. Son 130 mil pesos de entrada y el productor tiene que aportarle aquí 200 litros diarios de leche. Porque ha habido algunos que se han querido asociar pero no son productores de leche. ¿Y qué caso tiene? Esto vive de leche. Por ende tiene que venir y llegar leche aquí, ¿no? Quiero decirle a usted que ha habido algunos cambios que son favorables en los gobernantes de alto rango, me refiero al gobernador del estado. Recuerde usted que por primera vez empezamos con el programa en torno cuando llegó precisamente Miguel Alemán a Isla Veracruz. Fue una cosa fatal. El equipo de seguridad no dejaba accesar a la prensa local. Argumentando que traían la prensa estatal y nacional. Entonces, todos los reporteros de aquí de la región, los reporteros, los periodistas de Isla y la región, nos dejaron afuera. Los del equipo de seguridad nos trataron mal. Así nos los hicieron también en Rodríguez Clara. Y que estuvo Miguel Alemán inaugurando un pozo de agua por la salida a Jimba. Recuerdo muy claramente, era la administración de Rubén Constantino Fierro. También recordemos cuando fuimos a la inauguración del hospital de Playa Vicente. También una pedantería, una grosería del equipo de seguridad que no te dejaban pasar, no te permitían este evento que tuvimos. No sé, será porque tenemos ahora de secretario de gobierno al licenciado Erick Lagos, y él es de Isla y sabe que la prensa de Isla solo buscamos realizar nuestro trabajo. No estamos tratando de ocasionar ningún disturbio ni ninguna problemática. Un desplegado de seguridad también muy importante, como corresponde a la investidura de un gobernador del estado. Pero que bueno, esto no obstruye las labores de la prensa. Nos pusieron un módulo de prensa especial para todos los medios de comunicación. Todos, no nada más para los del estado, para los de la región, para los locales. En fin, queremos destacar este hecho porque para nosotros es muy importante. Y al final tuvimos la oportunidad de platicar con don Abelino Barrientos Castro, presidente del grupo Leche Buena. Con la llegada de este centro de acopio de Liconza a esta región del municipio de Isla, pues le permite tener a muchas familias, no tan solo a los productores de leche, sino a todas las familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad agropecuaria, un ingreso permanente. Estamos hablando de un piso, de un inicio, de 2.5 millones de pesos mensuales. Más lo que se vaya acumulando, en la medida que podamos generar una mayor producción de leche, pues se va a ir generando mayores ingresos. Cabe destacar que Liconza es de las instituciones que mejor pagan el precio de leche. De hecho es el precio de referencia a nivel nacional, están pagando 6.2 pesos por litro, lo cual es un precio muy importante cuando es lo que se está pagando ya aquí, 6 pesos con 20 centavos, lo que va a generar una derrama importante. Y eso por un lado. Y por otro lado, estamos garantizando el abasto para los que más necesitan, los que más requieren leche de calidad a buen precio. Liconza la vende a 4 pesos con 50 centavos, cuando en el mercado está entre 13 y 17 pesos el litro de leche, lo que habla también de un apoyo directo para las familias veracruzanas. Por ello es que el gobierno del estado y toda la sociedad celebramos este esfuerzo, esta inversión importante que va a generar grandes beneficios para toda esta región. Así como esta que hoy nos congrega, esta inversión en Isla, estamos impulsando y desarrollando nueve más en el estado. Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, los veracruzanos vamos a poder alcanzar nuestras metas. Vienen inversiones muy importantes, de hecho hoy en medios nacionales se consigna ya lo que es la adjudicación de la importante obra de la ampliación del puerto de Veracruz, una obra sin precedentes en nuestra historia.